¿Lo atractivo el llaveo o los vuelos por este tipo de atracción? Mira Rafa, te voy a decir una cosa con todo respeto. Me gusta mi disciplina, mi lucha. La otra escucho pero no las veo. Yo no me interesa ver ese tipo de disciplinas de luchas. Se lastiman mucho y las veo. No te puedo opinar porque no tengo experiencia, no tengo nada de eso. Yo soy luchador de patadas voladoras, tope, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esa disciplina, que a la gente le gusta, que a la gente pague un boleto para disfrutar la lucha que está arriba del ring 100%. Esa lucha no te puedo opinar porque no las veo. ¿Y ni la practicarías? No, 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 con todo respeto, el compañero, la persona que le gusta esa disciplina, mi respeto, mi respeto. Si tu hijo dijera, papá, le quiero entrar a esta lucha extrema. No lo dejo, no lo dejo. ¿Lo regresas de los pelos? Claro, le quito la máscara y lo mando. No, eso sí, no, eso no. Esa disciplina no aceptaría ese tipo. Acepté que se fuera a la esquina ruda, de verdad, es que mi hijo anda de rudo ahorita. Pero tú también fuiste rudo. Por eso, como profesional y como papá, me arrimó la prensa. Oye, este hijo ese va de rudo, tú lo vas a recorrer de tu casa. Espérate, espérate. Es mi hijo. Somos profesionales. Yo fui rudo. O sea, yo sé lo que es un luchador profesional. Yo lo voy a apoyar, o apacharlo, o besar. Es mi hijo. O sea, y la prensa pensaba que yo le iba a dar. ¿Cómo crees? ¿Atlantis está retirado? No, todavía no. ¿Cuánto le falta y qué le falta? No tengo una fecha, una fecha ya abarcada con muchos compañeros que dicen, dos años, un año me retiro. Yo veo cuando les faltan tres, cuatro meses con la cara larga, tristes. Yo no quiero como, bueno, se oye mal, pero perdón la palabra, como ir al paredón. O sea, Atlantes llegaron finiquito. O sea, yo te digo en prensa, me voy a retirar en el, no sé, el 2025. Entonces, no falta mucho. El tiempo se pasa muy rápido. Y si estás en condiciones perfectas, pues, ¿por qué me voy a retirar? Yo me estoy muy bien. Yo sé que todo lo que empieza termina, todo lo que soy baja y bueno, todo. Pero lo tengo contemplado. Un día, el Arana México, me quiero retirar en el Arana México, termino en el Arana México, me quito la máscara y adiós. Gracias, gracias prensa, gracias público, gracias consejo, gracias a todas las empresas nacionales e internacionales que me dieron trabajo y así me retiro. Pero ¿está de acuerdo que el horno ya no está a pavollos, no? O sea, y los nuevos chavos traen una rapidez y una fortaleza. No estoy menospreciando el trabajo que hace Atlantis, pero me imagino que debes saber también hasta dónde le puedes dar, ¿no? Ah, no, claro. La experiencia de cuenta, bueno, yo estoy muy activo en el gimnasio y no les tengo miedo a los jóvenes, pero sí mucha precaución. Son muy rápidos, muy fuertes. Yo me acuerdo, bueno, yo antes, yo jugaba a luchitas conmigo, con Atlantis Junior, ya no, pues, dijo, este muchacho me va a romper un hueso, ¿no? Entonces yo tengo respeto a la lucha libre y toda esa juventud. Y es bueno, la lucha libre es como la cosecha de mujeres, nunca se acaba. La empresa mexicana de lucha libre trae camadas y camadas. En mi camada fueron como siete o ocho luchadores. Dan como a quince, pero se quedan como siete o ocho cada dos años van siendo camadas. Y es que, ¿sabes qué, profe? Con esto que acabas de decir que jugabas lucha libre con tu hijo Atlantis, seguramente ahorita en los comentarios, que por cierto, déjenos los comentarios, son importantes de qué personajes quieren que tengamos aquí en la mejor práctica. Ahí les va. La gente seguramente se visualizaría una lucha entre Atlantis papá contra Atlantis junio.